Y aquí lo tengo a seguir. Qué nervios, eh. Y acá está el público que ha venido, cada uno con objetos contundentes como habíamos quedado. Y acá está la puerta para salir de su riego. Acá va a pasar el Horacio con la casa. ¿Yo puedo pedir el estudio que tiene la cortina de su respondente en este momento? Por favor. Bueno, chicos, la cortina de mucho bolita, y de su compañero inseparable, Sebastián, Mario, Ronald y Sergio. Perfecto. Vengan a ver con tal su amor pensado. Y no me damos. Me damos bien. Hoy Sebastián. Ah, desafinado, ¿eh? Ya, perfecto. Hola, mamá. Hola, mamá. Hola, mamá. Hoy Sebastián. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 y voando las mujeres ché, muy bien lo felicito quiero aclarar y vuelvo a decirlo y a contarle al chicos que van a entender me lo presentaron como público y no voló ningún piderazo por que los chicos sacaron los objetos pero antes del ingreso a viento Bueno, felicitaciones Este fue el debut De El Bicho Bonita Y la despedida de yo Un beso a todos, gracias Gracias, totalmente